Yo quiero que ustedes se pongan sobre sus pies en esta noche Dios ha hecho mucho Pero tú sabes lo que a mí me gusta de Dios Que sus bendiciones no terminan No tienen fin En Él hay abundancia Que tiene tu Espíritu Que cuando me toca Me hace temblar Que es tu presencia Que al manifestarse Tengo que cantar Y es que soy tan pequeña Que a tu lugar me siento Que voy a desmagiar Y es que a tu presencia No hay aquí en la tierra Con que comparar Y no te puedo mirar Y no te puedo tocar No ha llegado el momento Y a veces en mi afán Yo creo que ya no está Pero ahí estás tú Ahí está tu presencia Cuando yo creo que ya todo ha terminado Ahí está tu presencia Y no te puedo Adoramos al Rey Porque Él vive por los siglos De los siglos Y a veces hay en mi afán Y yo creo que ya no está Pero vuelvo Y te siento ¿A dónde está Él? A tu lado Contigo Está su presencia En esta noche Aleluya Él no se ha ido Él no se va a ir de tu lado Él está contigo Él está contigo Ahí está su Espíritu El Espíritu Santo De Dios Aleluya Aleluya Que se encontró En su corazón Señor Yo no te puedo tocar No ha llegado el momento Y yo creo que ya no está Pero vuelvo Te siento Aleluya Igual como me toca Por tu santo Espíritu Y lloro Y lloro Canto Y tiemblo Que hay en tu interior Que sientes por mí No sé O me amas Señor Este es un misterio Y que miseria existe Y que mi duras pruebas Conviertes en calma Oh yo sé Que en tu presencia Toda la tierra tiembla Y también tiembla mi alma Que tiene tu espíritu Que cuando me toca Me das la bonanza Aleluya Aleluya Y no te puedo mirar Y no te puedo tocar Como ha llegado el momento Como ha llegado el momento Y a veces en mi amor Creo que ya no está Y que mi duras Que en tu presencia Que en tu presencia Y cuando me toca Aleluya a tu Espíritu, yo en tu yendo, y no te puedo mirar, y no te puedo dolar, tu ha llegado el momento, Señor, ahí estás tú, ahí está tu presencia, y cuando me toca, tu Santo Espíritu, y lloro, y lloro, y lloro, canto, y tiemblo. Aleluya. ¿Saben una cosa? El diablo es un mentiroso, y es padre de mentiras. ¿Cuántas veces el diablo te ha ministrado que el Señor te ha dejado? Porque hay un momento en tu vida, en tu proceso, en tu machaque como el vino, que nadie dice nada. Y Dios guarda silencio, y en ese silencio, el diablo viene y te ministra, y te dice, pero Dios te dejó sola. Dios te dejó solo en este proceso. Dile al que está a tu lado, él así, dile, no. En tu momento más difícil, él está ahí. En tu situación más difícil, ahí está él. Y cuando tú ves que Dios no dice nada, no es que él no esté haciendo nada, ahí es donde Dios está trabajando, ahí es donde Dios está haciendo lo más grande en tu vida. Dios no deja a sus hijos solos, no, es como dijo el pastor, él tiene que dejar que tú pases el proceso para convertirte en vino. Dios no deja a sus hijos solos, no, es como dijo el pastor, él tiene que dejar que tú pases el proceso para convertirte en vino. Y a veces, en mi afán, creo que ella no está. Hubo un momento en que yo le dije al Señor en una ocasión, y tengo aquí a la profeta Huilda de testigo, por un proceso que vivimos mi esposo y yo. Llegué un momento en que yo pedí perdón por mí, por mi esposo, por mis hijos, por la iglesia. Porque yo dije, algo pasó, Señor, algo hicimos mal. Porque yo no siento, yo no sé qué es lo que está pasando, nos sentíamos muy solos. Y le dije, tú me quieres matar con este proceso. Y el Señor me dijo, no quise matarte con el proceso. Siempre estuve contigo. Lo que pasa es que la bendición que yo te voy a entregar es tan grande que tu proceso tiene que ser del tamaño de lo que yo te voy a dar. Y las manos de Dios están ahí contigo. El diablo no puede hacer lo que quiera contigo. No. Y cuando me tocas con tu santo espíritu. Me das la bonanza. Hasta lo fuerte Rey de Reyes. Aleluya. Él vive y reina por los siglos de los siglos. Te adoramos, Jesús, maravilloso.